bienvenidos a shtv estamos aquí desde valencia para grabar el siguiente el siguiente vídeo que va a ser un poquito distinto va a ser lo mismo pero distinto quería saludar a los compañeros de madrid a degel a naruto que no que ya sé que no era naruto que iba de rainbow dash y bueno antes que nada presentaros al camarógrafo si frío administrador del foro también venga basic ven aquí aquí tenemos así que dinos algo de mucha gente se pregunta que cuál es la cámara tal que podrías hablar la cámara es una nikon de 5100 con un objetivo 18 105 y para grabar lo que hago es coger el trípode y ponérmelo aquí enganchado de una manera un tanto ridícula pero que funciona bastante ya lo veréis algún día también quería presentaros a fire o fire fire anon es nuestro nuestro o fire ahora no me sale la palabra que cuál es tu función bueno soy el community manager del foro que consiste pues en manejar la página de facebook y encargarme un poquito de manejar los temas de la comunidad del foro quieres mandar un saludo a degel tú también un saludo a degel y a todo el equipo de españa de españa de españa de madrid y bueno que sigáis haciendo vídeos vosotros también que podemos hacer algo muy grande con esto y bueno hoy hoy no estoy solo como reportero tengo una compañera quiero presentaros anima que también es usuaria del foro ven para acá hola anima hola preséntate un poquito si quieres hola soy anima mi compañera vamos a ser ahora somos dos reporteros ya vimos allí que éramos un montón en madrid o sea hemos igualados vamos a igualados y vamos a hacer que entre todos esto sea la leche y voy a encomendarte la misión a ti de entrevistar a los usuarios del foro así que bueno pasamos el micrófono anima gracias compañero vamos a hacer una serie de preguntas a algunos ponéis del foro y algunos que no son del foro empezamos cuál es tu poni favorito la tesa es clara luna apeliac la tercera la de 6 que clase de preguntas esa no se sabe del pio course apeliac obviamente y flanders hay por qué te registraste en el foro pues porque me gusta la serie y dije bueno vale si me animo digamos digamos que fue él también pero bueno me obligó el elter yo porque quería asistir a la quedada valenciana porque no sé vi un vídeo de fénix ride con ponis y dije voy a investigar qué es esto de los ponis porque no me estoy entrando de la misa a la mitad y investigando investigando pues acaba llegando al foro con el tiempo bueno es que soy uno de los fundadores no me quedan más cojones que registrarme a mí la verdad es que me obligó para el foro de registro obligado vale esto no quedará muy bien pero bueno fue por culpa de fire y metralla fuera de aquí mi compañero reportero me dijo he visto he visto la serie de my little pony te pareces mucho a flanders y entonces yo dije voy a investigar y acabo registrándome siguiente pregunta a qué te dedicas pues yo estoy estudiando arte dramático y los fines de semana pues ayudo en mi pueblo con un cultivo de naranjas que tenemos allí estudios y trabajo yo estudio geografía medio ambiente y bueno luego de pues en el verano pues me soy monitora de tiempos libres estudios trabajo estudio informática yo también estudio informática así que por dos estudiantes de informática parece que abundan en el mundo broni bueno yo al igual que nuestro cámara sifrido estoy estudiando ingeniería informática y también me dedico a un poquito de tiempo pero no mucho porque los exámenes y tal a la investigación cuál es tu pony favorito pues la verdad es que no sé decidir de hecho en el foro tengo puesto every pony porque no me sabía aclarar a qué te dedicas pues soy estudiante de informática como la gran mayoría de los aquí presentes y estoy ahora mismo en segundo de ingeniería informática con con fairano de compañero de clase alguna afición fuera del mundo broni pues algo fotografía y de vez en cuando algún que otro vídeo continuamos la ronda con esta pregunta alguna afición fuera del mundo broni alguna afición madre mía hombre te diría que me encantan los animales los animales son muy buena afición alguna afición fuera del mundo broni pero es que hay mundo fuera de los ponis muy buena respuesta hay mundo fuera del mundo broni vivimos en matrix los mangas los videojuegos fénix wright más fénix wright el suicoden más fénix wright he dicho fénix wright más fénix wright eso y leer y los monólogos del club de la comedia por supuesto más fénix wright y fénix wright sí creo que eso es todo sí y doctor ahora vas a ir el doctor en la tarde se va a dar un capón por haberme olvidado música y hago ponis de jama que es un poni de jama hombre puedes puedes publicidad hay que saber promocionar meterme con shelter muchísimo me encanta y aparte de ataques personas ataques personales gratuitos alguna otra pues me gusta la lectura relajada la música clásica aparte de que fire se meta contigo alguna otra afición también me meto con fire y con rax o pero tenemos un romance y ya está pero eso era secreto los videojuegos y poco más y la lectura y que tiene un canal de youtube y tengo un canal de youtube pero es anónimo pues vamos a hacerle un par de preguntas a la hermana de nuestro reportero que no es usuaria del foro qué opinas de que tu hermano sea reportero pues la verdad es que me gusta bastante porque él siempre ha sido muy activo y siempre quiere hacer cosas para que le vean los demás y caer bien a la gente le encanta socialmente le encanta entonces a mí me parece perfecto y como persona digamos un poco más fuera del mundo brony qué opinas de que tu hermano sea brony le guste esta serie a mí realmente me da igual que le guste lo brony lo único que no me gusta que hay gente que no lo acepta y se meta con con gente a la que le gusta este tema y ahora vamos a hacerle unas preguntas a nuestro reportero titular podríamos decir rax o qué se siente al ser reportero es algo como decirlo trabajas frente al público para el público yo lo primero que me gusta es eso es integrarme con la gente preguntarles que te respondan crear un buen rollo un ambiente y mostrar eso al mundo no mostrar que que todos podemos llevarnos bien podemos hablar aunque no nos conozcamos como muchos de nosotros los usuarios realmente no nos conocíamos ni en persona y se demuestra claramente que puede haber buen rollo y y nada y como brony que eres qué opina tu familia de esta serie o de este fenómeno de que tú mismo seas brony bueno en realidad familias hay hay muchos tipos de familia y en mi caso he tenido suerte y mi familia lo tolera muchísimo o sea me aguanta las fricadas porque yo en casa soy un loco normalmente uno no puede ser uno mismo en todas las familias pero en mi caso me aceptan tal y como soy y la verdad es que genial todo cómo definirías a los propios bronis pues definiría los ponernos como una gente muy muy simpática puestos que tienen puestos como objetivos por así decirlo lo que nos enseña la propia serie no nos enseñan a respetar a tolerar y que hay que ser amistoso con todo el mundo hay que tratar bien y creo que se refleja bastante bien lo que quiere enseñar la serie en nosotros en los propios bronis por último ya nos ha explicado cosas como broni como reportero cuéntanos un poco más sobre españa ajuste v para el que estamos grabando este reportaje españa ajuste v pues básicamente surgió como una idea que se me ocurrió hablando con si cuando estábamos en una de las quedadas y le dije oye y si grabamos algo para el foro y en mi cabeza empezó a regular ideas pum 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 hasta que di con y si hacemos como si fuera un programa y me pareció buena idea así que le parece una idea estupenda y nos pusimos a grabar sin guión y sin nada como ya habéis comprobado en el primer vídeo y parece que a los usuarios les gustó mucho y vuelvo a saludar a los de madrid por seguir con nuestra locura y animarlos a que todos juntos sigamos haciendo esto un poco más grande y con mejor calidad un saludo para los de madrid saludo enorme para todos los de madrid y también para sh radio que no se os olvide escucharla que tiene unos programas español juz radio que ya tiene una buena parrilla de programas y todos muy recomendables aquí concluyen las entrevistas a los propios bronis ahora le voy a pasar el micro a mi compañero racso que va a entrevistar a gente completamente ajena a este mundo para conocer sus opiniones le paso el micro ya conocéis esta sección la hicimos en la primera quedada y me pareció divertidísima y me encantaría repetirla conoces my little pony sí que podrías decir sobre los ponis de colores que conozcas lo poco que conozcas son bonitos te parecen que son solo para niñas conoces algo de my little pony yo a mí me sonaba que era pues eso de juguetes para niños pero la verdad que no sabía nada de la serie y toda esta repercusión si te digo que gente como nosotros chicos mayores hombres están enganchados a esta serie tú como lo ves hombre es curioso pero tampoco es no sé hay mucha gente aficionada al manga también con 30 y 40 años entonces no sé no es curioso pero tampoco me sorprende es una buena respuesta y bueno como la serie dice se llama friendship is magic en español la magia de la amistad tú qué opinarías sobre la magia de la amistad repetimos pregunta la magia de la amistad bueno friendship is magic la amistad es mágica pues la amistad es una de las cosas esenciales de la vida y está bien suena muy no sé un poco cursi pero hombre sí el mensaje está bien no sé tú qué opinas sobre la amistad de hoy en día y la que había antes ahora hoy en día hombre yo creo que con tanto tema de facebook historias que si somos tenemos mil amigos pero luego te hablas con cinco la verdad es que es algo que hoy en día que es lo típico tengo 700 amigos en facebook y los cojones tienes cinco amigos con los que ahora juntos y hoy en día es un poco como ella nos vemos una vez ya te mando petición somos amigos y no y bueno la serie habla de los elementos de la armonía cuál crees que te define mejor a que me define a mí la risa la risa sí eso está muy bien aquí tenemos un pinky pie muestra 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 muchas gracias por el obsequio honestidad honestidad tenemos aquí a una pelia alguna de vosotras quiere responder algo bien si te digo la magia de la amistad en qué piensas en mis amigas pues nada muchas felicidades y gracias por respondernos como dijimos la bruni mitad en el salón del manga os vamos a decir ahora mismo la información para que podáis asistir qué día será qué hora dónde bueno pues en la mitad se va a celebrar en el onceavo salón del manga de valencia justo enfrente de la puerta como en la primera mitad que hicimos esta es la segunda el sábado 11 de mayo a las seis de la tarde como he dicho se celebrará enfrente de la puerta no vamos a entrar al salón del manga una vez empiece la mitad porque algunos no les apetece pagar por entrar y sólo van a venir a la mitad de todas maneras algunos vamos a estar ya desde la mañana si dentro del salón buscando probablemente ponis ponis bronis ponis bronis merchandising y mercólico oficial que salió hace poco como esta camiseta que me compré el año pasado si el año pasado había este año también queremos mencionar a una persona que no puede estar aquí porque se ha ido no ha muerto no ha muerto explícanos quiere tú ya que estás aquí el equipo de producción de s htv valencia está compuesto por nuestro reportero nuestro cámara yo y nuestra reportera anima que no ha podido estar tenía que atender a ciertas localizaciones geográficas entonces un besazo anima que no puede estar aquí con nosotros igual que a todos los fans que no sean valencianos y van a asistir a nuestra apuntadora y no la veis porque está detrás de la cámara pero está sujetándonos la chuleta por así decirlo los bronis que no sean de valencia castellón alicante o más lejos que quieran venir a valencia serán bien recibidos como todos supuesto y nada que haremos también allí en el principio habrá muffins ya de primera no pueden faltar eso no va a faltar y probablemente montemos algún que otro concurso barro cara o que barra animados a cantar y mirando las letras de las canciones ya porque vamos a cantar mientras salga algo y no tengáis miedo son los spoilers mirar canciones de la tercera temporada aunque no la hayáis visto solo las canciones en alicante pues hace unas semanas estuvo el salón del manga de alicante y se hizo una quedada improvisada allí y este señor y yo estuvimos allí también nuestra reportera y bueno no hicimos ningún reportaje pero nos lo pasamos genial y conocimos a más bronis cosa que bueno siempre está bien a plis mandó un saludo a cierta persona que estaba vinculada a este poni que no sea fiel para ti para que te voy a saludar si te tengo aquí luego podemos ir al baño si quieres y bueno nos despedimos hasta la próxima mi top o directamente hasta el próximo reportaje que hagamos o vídeo lo que sea si estáis notando algunos cambios raros no estáis drogados somos nosotros es que el programa aún está medio en pruebas y si estamos en pruebas y pasan cosas es como en friendship is witchcraft los portales recomienda friendship is witchcraft y danos una razón al menos para vernos bueno está bien lo que pasa que el papel que tiene tu eres es un poco malo al menos el vídeo que he visto yo de la boda es muy bueno terrible pero si es brutal a mí me parece brutal la canción está chulísima y vuelvo a despedir el programa otra vez y hasta otro vídeo y ya corto